Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Feliz día para todos. Espero y se encuentren bien. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por estar aquí. Les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 21 al 27 de julio, pero hay que chequear el día domingo las etiquetas en CVS para corroborar si en realidad estará vigente por dos semanas, ya que si es el caso, entonces la segunda semana de ofertas se reinicia el 28 de julio y culmina el 3 de agosto. Es importante que usted siempre verifique el circular de la tienda de CVS que visita y al momento de realizar las compras hay que chequear las etiquetas, ya que recordemos que lastimosamente nos han quitado el número de referencia de las ofertas en el circular. Le dejo hecha la invitación a suscribirse al canal. Si le interesa recibir notificaciones de este tipo de contenido, no se le olvide darle clic a esa campanita para que YouTube haga su trabajo en notificarle. Ahora sin más preámbulos que se abre el telón y damos inicio. Una promoción. Es en pasta dental Colgate OptiWide de 4.2 onzas, las Colgate Max y 2 en 1. Las verá marcadas en promoción a 3.99. Vamos a agregar dos productos. Da un total a pagar 7.98. Hay que estar al pendiente el día domingo a la aplicación de CVS, ya que el circular anuncia cupón manufacturer digital de 7 dólares en la compra de dos. Ahí le dejo el signo de interacción, ya que es un cupón que lo asignan hasta el día domingo. Si nos dan esos 7 en descuento, usted paga nada más 98 centavos, quedando cada pasta dental a 49 centavos. En la siguiente oferta están participando selectas pastas dental Cress, 3D White Complete Progel, pero también se incluye el cup de un litro y selectos cepillos oral B. Estos que participan usted los verá marcados en promoción a 4.99. La oferta es compra dos, recibe cinco en ICB. El circular anuncia que es límite de uno por tarjeta. Ahí les dejo ese número uno en rojo, ya que últimamente estas ofertas en la tienda de productos del cuidado oral ha sido límite de dos por tarjeta. Así que hay que chequear ese dato en la tienda. Vamos a agregar dos productos a 4.99. Total a pagar 9.98. El circular anuncia que el día domingo nos van a asignar en la aplicación de CVS cupón manufacturer digital de 3 en la compra de dos. Luego de esos tres en descuento, usted paga 6.98. CVS le regresa 5 en ICB. La compra le queda en un dólar con 98, siendo cada producto a 99 centavos. La siguiente oferta están participando los paquetes de racío desechable Gillette y Venus, pero también se incluyen cremas de afeitar. Estarán marcadas en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe cuatro en ICB, el límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro está agregando paquetes de racío desechables Venus. El simple este que nos trae cuatro unidades. El precio regular en la tienda que yo visito es de 7.99. Le recuerdo que los precios regulares varían de tienda a tienda, así que usted tiene que chequear este precio en la tienda de CVS que visita. Para completar, estoy agregando el Gillette Sensor 2. Este, el precio regular, es de 7.79. Al ser el producto de menor valor, es el que nos cobran al 50%. Quedaría 3.89. En los dos productos, el total a pagar es 11.88. El circular anuncia que el día domingo en la aplicación de CVS nos van a dar cupón manufacturado digital de 3 dólares. Generalmente, nos dan uno de tres para los Venus y otro de tres para el Gillette. Si es el escenario, son seis el descuento. Paga 5.88. CVS le regresa 4 en ICB. Luego de la recompensa, la compra queda en un dólar con 88, haciendo cada producto a 94 centavos. Así que hay que estar al pendiente porque, como pueden ver, llevamos tres ofertas que con el simple hecho de aplicar nada más cupones manufacturados digitales, vamos a obtener productos a menos de un dólar. En la siguiente oferta están participando los paquetes de raciocos desechables Skintimate y también los Cheek Stream. Estos que se incluyen, usted los verá marcados en promoción a 6.99. La oferta es gastas 15, recibes 5 en ICB, el límite de 1 por tarjeta. La idea que les muestro es con los Skintimate. Estoy agregando tres productos a 6.99. Total a pagar 20.97. Verifiquen sus cuentas de CVS. Actualmente hay un cupón manufacturado digital de 4 dólares que aplica a los paquetes de raciocos desechables, ya sea Skintimate o si usted quiere agregar los Cheek. También el circular anuncia que el día domingo nos van a asignar cupón manufacturado digital de 3 dólares. Así que al momento en cupones manufactureros es 7 el descuento. Quise traerles la idea con estos productos y es por si ustedes generalmente reciben el cupón personalizado de CVS de 3 dólares al gastar 12 en productos Skintimate y si es el caso lo combina. El descuento son 10 dólares. Le toca pagar 10.97. CVS le regresa 5 en ICB, la compra le queda en 5.97 haciendo cada producto a 1 dólar con 99 centavos. Quiero mostrarles porque actualmente en el circular tenemos estas dos ofertas en desodorantes. Unas incluyen estos Dow de 2.6 onzas y en la otra se incluyen los All Space, los Classic. Dice que estarán a 3.99. La oferta dice compra 1, recibe 2 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Como saben nos han quitado el número de referencia del circular así que hay que chequear el día domingo para ver si es la misma oferta o si en realidad son dos ofertas diferentes. Por mi parte yo aquí nada más les voy a dejar la idea con los productos Dow. Vamos a agregar un producto a 3.99. Para él en lo personal yo no tengo cupón manufacturero. Toca pagar los 3.99. CVS regresado a ENICB. Luego de la recompensa la compra queda en 1 dólar con 99 centavos. En la siguiente oferta están participando botella de shampoo acondicionador Garnier Fructis. Dice que al comprar 2 CVS le regresa a 4 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Entonces vamos a agregar 2 Garnier Fructis de 12 onzas. En la tienda que yo visito el precio regular es de 4.79 así que por 2 un total a pagar 9.58. El circular anuncia que para estos productos el día domingo en la aplicación de CVS nos van a asignar cupón manufacturero digital de 3 en la compra de 2. Si nos dan esos 3 en descuento toca pagar 6.58. CVS regresa a 4 en ICB. La compra queda en 2.58 haciendo cada producto a 1 dólar con 29 centavos. La siguiente oferta. Están participando productos del cuidado del cabello 3M. Los que están excluidos son los dry shampoo. La oferta dice que al comprar 3 CVS le regresa a 5 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Vamos a estar agregando en esta ocasión las botellas de shampoo acondicionador 3M de 28 onzas. El precio regular es de 6.99 así que por 3 total a pagar 20.9. Hay que estar al pendiente el día domingo en la aplicación de CVS ya que el circular anuncia cupón manufacturero digital de 5 en la compra de 3. Pero acá si ustedes generalmente reciben cupones personalizados para producto del cuidado del cabello 3M ahí lo puede combinar. Como hacer el cupón 3 dólares al gastar 15 en producto del cuidado del cabello 3M. En este escenario son 8 el descuento. Paga 12.97. CVS regresa a 5 en ICB. Luego de la recompensa la compra queda en 7.9. haciendo cada producto a 2 dólares con 65 centavos. Por acá les estaré dejando una idea de compras ya que casi siempre hay personas que me comentan que reciben cupones personalizados para producto del cuidado del cabello en general. Sobre todo ese cupón de 7 en la compra de 30. Así que estaremos agregando la oferta de los productos 3M. Tres de ellos a 6.99 son 20.97 con la oferta de los Garnier Fructis. Dos, precio regular 4.79 son 9.58. En los cinco productos el total a pagar es 30.55. Aplicaremos los cupones manufactureros que según el circular van a asignar el día domingo en la aplicación de CVS. El de 5 en 3 para los 3M y el de 3 en 2 para los Garnier Fructis. Adicional, si usted recibe ese cupón de 7 dólares de descuento al gastar 30 en producto del cuidado del cabello lo combina. El descuento son 15. Paga 15.55 pero CVS la regresa. 5 en ICB por comprar 3 3M. Otro de 4 dólares por comprar los dos Garnier Fructis. Hace un total de 9 dólares como recompensa. Luego de ello la compra queda en 6.55 haciendo cada producto a 1 dólar con 31 centavos. En la siguiente oferta están participando el gel de baño de la marca AX. Dice que estarán comprado, recibe 3 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. La idea que les muestro es agregando los productos regular. Estos el precio es de 6.49 así que por 2 total a pagar 12.98. El circular anuncia que nos van a dar cupón manufacturado digital de 6 en la compra de 2. Ojalá y aplique para estos productos regular ya que la vez anterior nos dieron un cupón pero nada más aplicaba para el producto que es nuevo, el que sale en la imagen que es más caro. Así que esperemos aplique a este producto. Luego de los 6 en descuento paga 6.98. CVS regresa a 3 en ICB. La compra quedaría en 3.98 haciendo cada producto a 1 dólar con 99 centavos. La siguiente oferta. Están participando los cosméticos Maybelline. Dice que al comprar 2, CVS le regresa 5 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Estaremos agregando los baby lips. El precio regular es de 4.99 así que por 2 total a pagar 9.98. El circular anuncia que el día domingo nos van a asignar cupón manufacturado digital de 3 dólares. Hay que chequear para ver si va a aplicar a los baby lips. Últimamente que nos han dado cupones manufacturados digitales para Maybelline han aplicado. Adicional, la semana del 14 de julio a todos el sistema de CVS nos dio un cupón misterioso para cosméticos Maybelline. Es con valor de 3 dólares. Ese cupón todavía está vigente para esta próxima semana. Si usted no lo ha utilizado, lo combina. Son 6 el descuento. Paga 3.98. CVS le regresa 5 en ICB. La compra queda gratis más una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Otra oferta en cosméticos son los covergirl. Nos dice que al comprar 3 le regresan 10 dólares en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras es agregando los lapsitos delineadores que el precio regular es de 5.49 así que por 3 total a pagar 16.47. Si usted tiene la oportunidad de adquirir cupones la semana del 21 de julio en el libro del 6 llega a este cupón de 3 dólares que aplica al cosmético covergirl que es para el ojo. Vamos a aplicar 3 de esos cupones. Es 9 el descuento. Adicional, la semana del 14 de julio a todos el sistema de CVS nos dio un cupón misterioso. Es con valor de 5 dólares. Este cupón todavía está vigente para esta próxima semana. Si usted no lo utilizó, ahí lo combina. El descuento son 14. Paga 2.47, pero CVS le regresa a 10 en ICB. Luego de ello, la compra le queda gratis más una ganancia de 7 dólares y 53 centavos. Ahora aquí le dejo la opción número 2 y es por si usted hace sus compras con cupones digitales. El circular anuncia que nos van a dar cupón digital de 2 dólares. Si tiene el cupón misterioso de la semana del 14 de julio de 5 dólares, aquí el escenario son 7 el descuento. Paga 9.47. CVS le regresa a 10 en ICB. La compra le queda gratis. Entonces ahí están los dos escenarios. Le recuerdo que nada más una vez le van a regresar esos 10 dólares en ICB por comprar tres productos. La siguiente oferta están participando productos femeninos de la marca UBICOTEX. Estarán en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe dos en ICB. Es límite de uno por tarjeta. Si agregamos los paquetes de liners de 16 unidades, el precio regular es de un dólar con 89, así que el segundo a mitad de precio, 94 centavos. En los dos, el total a pagar es 2.83. Paga la cantidad ya que no hay cupón para el producto, pero CVS le regresa a 2 en ICB. Luego de la recompensa, la compra queda en 83 centavos, haciendo cada producto a 41 centavitos. La siguiente oferta. Aquí están participando los pañales, pumpers, ACUPS, ninjamas y los productos que son para ingresar los bebés a las piscinas. Dice que van a estar compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe 5 en ICB. Es límite de uno por tarjeta. La idea que les muestro es agregando ya sean los ninjamas o los pañales entrenadores ACUPS. Esto es el precio en la tienda que yo visito. Es de 14.99, así que si agregamos dos, el segundo a mitad de precio serían 7.49. En los dos, el total a pagar es 22.48. Para estos productos actualmente en la aplicación de CVS, hay un cupón manufacturado digital de 3 en 2 para los ninjamas y hay otro que aplica para los ACUPS. Entonces ahí usted va a aplicar su cupón de 3 en 2, paga 19.48. CVS la regresa a 5 en ICB. La compra queda en 14.48 haciendo cada producto a 7 dólares con 24 centavos. Pero ahí si ustedes tienen cupones personalizados, pueden combinar para ver si les queda a un mejor precio. En la siguiente oferta están participando el paquete de papel de baño Scott de 12 rollos, tenemos el confort de 18 dobles rollos y el paquete de papel toalla. Es el de 6 dobles rollos. Estarán marcados en promoción a 10.49. La oferta es gastos 20, recibes 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a agregar dos productos Scott a 10.49, total a pagar 20.98. Actualmente en la aplicación de CVS, hay cupones manufacturios digitales de 1 dólar que aplica a un paquete de papel de baño y hay otro de 1 dólar que aplica al paquete de papel toalla. Ahí si agregamos un producto de cada uno, entonces es 2 dólares el descuento, paga 18.98. CVS regresa a 5 en ICB. Luego de la recompensa, la compra queda en 13.98 haciendo cada producto a 6 dólares con 99 centavos. Les muestro porque para esta semana nos regresa la oferta de gastos 30 dólares en productos participantes, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Al momento estos son los productos que puedo relacionar en el circular que son parte de la oferta. Hay que chequear el día domingo para ver si hay algún producto adicional. La idea de compras que les muestro. Aquí están participando productos Gain. Entre ellos se incluyen estos paquetes de Gain Flins de 42 unidades. Está el Gain detergente de 88 onzas, las perlitas, pañitos para la secadora, el suavizante. Estarán a 9.99. Vamos a agregar uno. También se incluye estos productos Downy, el suavizante. También están participando el Thai, la botellita pequeña de 37 onzas. Dice que estarán a 6.99. Para completar yo estoy agregando también un paquete de Thai Pots. Estos estarán a 12.99. En los tres productos el total a pagar antes de cupones es 29 dólares con 97 centavos. Si en la tienda de CVS que usted visita se aplica la regla 98 por ciento, no hay problema en que usted reciba sus 10 dólares en ICB. Ahora aplicaremos cupones manufacturados digitales que según el circular anuncia nos van a dar el día domingo. Donde está la publicación de los Gain, anuncia cupón digital de 2 dólares. Donde está el Downy, anuncia cupón de 1 dólar. Y donde está el paquete de Thai Pots, anuncia un cupón de 3. El descuento son 6. Paga 23.97. CVS regresa 10 en ICB. La compra queda en 13.97 haciendo cada producto a 4 dólares con 65 centavos. Pero acá si usted llega a recibir algún cupón, por ejemplo, para su compra, ahí puede combinar con otras ofertas para ver si les quedan más económicos. Aquí les estaré dejando una idea de compra si es con el cupón flash de 10 en 70. Ya que el día domingo yo les estaba comentando en el video de mi compra que como de costumbre yo el día viernes fui a aplicar mi cupón de porcentaje que envían al correo electrónico esperando ese cupón flash de 10 en 70. Pero lastimosamente el cupón lo asignaron hasta el día martes. Muchas gracias porque varios de ustedes me dejaron saber que les asignaron el cupón también. Yo en lo personal ya no lo pude aprovechar porque fue el día martes y pues yo ya no iba a realizar más compras en CVS. Pero varios de ustedes me dejaron saber que aprovecharon el descuento. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Acá les dejo la idea con la oferta de gastas 30 recibe 10 con el paquete de Game Flins a 9,99, el Downy a 6,99, el paquete de Tie Pots a 12,99. También agrego la promoción de las pastas dental colgate que estarán a 3,99. Vamos a agregar dos, total a pagar 7,98. La oferta donde participan selectas pastas dental Crest, el scoop de un litro o si usted quiere agregar cepillos oral B. Vamos a agregar dos a 4,99, son 9,98. También agrego la oferta donde están incluidos los paquetes de rasgos desechables Gillette y Venus con el Venus Simple, precio regular 7,99. El Gillette Sensor 2 que está a 7,79, es el que nos cobran al 50%, quedaría en 3,89. También la oferta de los cosméticos Baby Lips, dos de ellos a 4,99, son 9,98. Para completar estoy agregando la oferta de los Yuba y Cotex con los paquetes de liners de 16 unidades, uno a precio regular 1,89. El segundo a mitad de precio, 94 centavos, en los dos son 2,83. En estos 13 productos, el total a pagar antes de cupones es 72,62. Ahí nada más ya sabe verificar los precios regulares en la tienda de CVS que usted visita. Ahora aplicamos cupones manufactureros que esperemos nos asignen el día domingo en la aplicación de CVS. El de 2 dólares para el gain, de 1 dólar para el downy, 3 dólares para el paquete de Typot, 7 en 2 para los colgate. Para los productos Crest o los Oral-B, cupón de 3 en la compra de 2. También el cupón para los rastrillos Venus y Gillette, que esperemos sean de 3 dólares cada uno, son 6 el descuento. Cupón que esperemos nos asignen de 3 dólares que aplique a los Maybelline, específicamente los Baby Lips, ya que con ellos estamos haciendo la oferta. Para los Yuba y Cotex no tenemos cupón manufacturero, pero vamos a combinar el cupón misterioso de 3 dólares que nos dieron la semana el 14 de julio en los cosméticos Maybelline. Combina el cupón de 10 en 70. Aquí el descuento son 38 dólares. Nos vamos ya al global. A los 72,62 le quitamos esos 38 dólares. Paga 34,62. Pero ¿qué recibe como recompensas? En ECB, 10 dólares por gastar 30 en productos participantes, que sería por el paquete de Game Flings, Tie Pots y el Downy. Por los productos Colgate no nos están regresando absolutamente nada, ya que estarán solamente en promoción. Por la oferta de los Cress y los Oral-B, 5 dólares al comprar 2. 4 dólares por comprar los dos paquetes de rastrillos desechables Gillette y Venus. Otro de 5 dólares por comprar dos cosméticos Maybelline y por comprar los dos Yubai Cotex, 2 dólares. En estas cinco ofertas son 26 dólares en ECB. Luego de ello, la compra queda en 8,62 haciendo cada producto a 66 centavos. Aquí, por ejemplo, si usted quiere agregar mejor la oferta de los cosméticos Caborgol, definitivamente le va a quedar mejor el especial, ya que si llega a recibir los cupones manufactureros de la semana el 21 de julio, ahí le va a quedar con mucha ganancia esa oferta si agrega los productos más económicos. Pero bien, por aquí tenemos esta idea de compras. Como siempre, al final del día, usted es quien decide qué productos agregar, sobre todo dependiendo los cupones que tiene para combinar y los productos que usted necesite en su hogar. Por mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado en el video. Muchas gracias a todas las personas que ya me regalaron ese like. Si usted no lo ha hecho, nada le cuesta darle clic allí, a esa manito arriba, ya que de esta forma apoyan el canal, ya que YouTube sugiere este video a otras personas. Y también muchas gracias por compartir el video. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo material. ¡Hasta pronto!